Disculpen, hay hombres que cuando se casan se creen en su hotel y quieren llegar a las 10 y 8 de la mañana el día siguiente sin mujeres y no más. Por eso que las mujeres se vuelven unas... ¡Lunas! ¡Se han vendido un aledor! ¡Se han vendido un aledor! ¡Se han vendido un aledor! ¡Gracias! 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 Y le dices a la leona porque ya no aguanto ¡Vamos a las mujeres...! Y le dices a la leona porque ya no aguanto Sé ponerme y llora contra el cambio de rato Toda mi vida he dado un poco infiel Quédate niño, a partir de yo ande amo Si soy gallego, te digo que tal que tienes Ya me contestas, los dos quieras en la mano Y lléganme y llora, porque ya no lo ando Sé ponerme y llora contra el cambio de rato Me quieren dominar, no quieren sentar Me quieren gobernar y no voy a sentar La reina, la reina, de mi cuerpo La reina, la reina, la reina La reina, la reina Y nos dan a las leonas, aquí, 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 aquí Les dije a las leonas, que ya no lo ando Se ponerme y llora contra el cambio de rato Se ponerme y llora contra el cambio de rato Toda mi vida Tú no lo entiendes a las mujeres a veces ¿Será que una es muy... Sí, pero eso Dice por la mejor, el otro lo ando Toda mi vida Tú no lo entiendes No lo entiendes a las leonas, que ya no lo ando Qué es la herina Yo lo entiendes a las leonas, que ya no lo ando No lo entiendes a las leonas, que ya no lo ando ¡Me quiere aguentar y me voy a enterrar! ¡Aleón! 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 ¡Muchas gracias! Urbano Molinito, los equipos portuarios.